hola bienvenidos a o scrap muchísimas gracias por acompañarme hoy vamos a hacer este globo de aire me encantó haber decorado mi baby shower con este tipo de adorno el concepto que yo elegí ya les había platicado en el tutorial anterior fue el globo de aire compré varios troqueles de hecho las invitaciones para mi baby shower fueron hechas con un globo de aire planito y pues en esta ocasión quise compartirles esta decoración que realmente me ayudó para la mesa de dulces para el photobooth para el pastel de pañal y les quise compartir cómo lo hice vamos a empezar los materiales que voy a utilizar si se fijan es bien poquito vamos a utilizar este papel café para la canastita y bueno dos tipos de papel porque como se darán cuenta se van intercalando para que le dé ese efecto tan lindo a nuestro globo de aire y yo adicional agarré estos restos de papel porque se me hace que quiero decorar la cajita un poquito más vamos a ver si al final nos gusta vamos a utilizar nuestra pistola de silicón caliente yo voy a utilizar este que compré en joan realmente mi pistola es muy grande puede ser una chiquita obviamente nuestro troquel este troquel a mí me gustó mucho lo vi en la aplicación que se llama wish ya les había hablado de esa aplicación las cosas las traen de china y de pronto tardan a veces no tardan nada pero a veces tres cuatro semanas más o menos y yo lo vi también en amazon en amazon la ventaja es que te llega muy rápido yo lo compré por seis dólares si ustedes lo quieren comprar en amazon les va a costar 20 dólares entonces exactamente el mismo troquel nada más que como lo traen en de china en esta aplicación yo creo que venden directo la verdad no tengo idea yo no estoy promoviendo la aplicación simplemente les digo dónde lo compro quiero ver si reemplazamos el la cinta adhesiva de diamantitos por este listón de 3 16 avos de pulgada que se me hace que está lindo nada más que no estoy muy segura que vaya a quedar bien las perlitas me gustaron mucho vamos a dejarlo opcional si ustedes tienen algún otro tipo de decoración bienvenido vamos a utilizar nuestras tijeras yo tengo dos tipos aquí siempre es bueno tenerlas a la mano vamos a empezar troquelando yo les voy a poner sólo un pedacito de lo que hice con la big shot plus que es la que yo uso para troquelar porque no tengo mucho espacio y no se alcanzan a ver muy bien en la cámara lo primero que voy a troquelar es la canastita voy a hacer dos veces voy a pasar dos veces la canastita para tener dos piezas de esa y bueno ya una vez que troquelamos se troquelan todos del mismo lado hice tres de un color y tres del otro color y os vamos a pasar seis veces nuestro troquel en la big shot o en la máquina que ustedes tengan y una vez que tenemos las piezas vamos a empezar con el armado de nuestro globo de aire vamos a necesitar también dos palitos de madera yo les pongo aquí el ejemplo de estos que tengo y vamos a iniciar a hacer nuestra cajita la hacemos en dos partes así viene para ser armada en dos partes y ya verán que yo le corto como la tapita del circulito porque me acomode muy bien en colocar los palitos sin necesidad de la tapita de círculo entonces ahorita les voy a poner en cámara rápida cómo hice el armado porque realmente no tiene ciencia es nada más ir pegando las esquinitas cada lado tiene forma de cajita es un cubito es muy muy sencillito de armar yo para todo voy a utilizar silicón el silicón para mí es muy práctico porque tiene el secado se seca muy muy rápido y es resistente en cambio se utilizará cinta de doble cara probablemente se podría tener problemas para después que esté mantuviera pegado entonces por eso es que estoy utilizando silicón a veces hace muchos hilitos y es un poco complicado de manejar ahorita se me pasó un poco de silicón hay que tener cuidado con eso pero en términos generales a mí me funcionó muy bien para este proyecto no es lo que a mí más me gusta el silicón caliente pero por las quemadas ya saben pero definitivamente para este proyecto me vino muy bien entonces bueno ya verán cómo estoy terminando de armar y cómo voy cortándole las tapitas porque no las vamos a utilizar vamos a terminar de pegar nuestra caja y vamos a empezar a unir las partes que van a formar nuestro globo de aire van a ver qué fácil es lo mismo vamos a empezar con el vídeo a tiempo real y después ya lo voy a poner en cámara rápida porque al final es lo mismo se va a ir complicando un poco cuando vayamos avanzando y van a ver por qué cada vez se va haciendo más cerrado más cerrado el globito y va costando un poquito más de trabajo poder hacer pegarlo pero en general no está nada difícil entonces vamos a escogiendo un papel de un color otro papel de otro color y vamos a ir poniendo en las pestañas silicón y que quede exactamente pegadito al ras es decir no vamos a dejar ningún espacio para que pueda quedar muy muy bien nuestro globo y tratar de no pasarnos de silicón verdad porque si no se va a quedar nuestro trabajo sucio la verdad es que a mí me gustó mucho el resultado pero si tengo que tener cuidado y buscar una no quemarme y dos que quede muy bien fijo dejar que pegue por unos segundos y ya podemos ir con la siguiente pestaña entonces como se darán cuenta ahorita pues no está nada complicado ir poniendo el silicón en su lugar disculpen los movimientos de cámara que de pronto creo que le pegaba a la mesa y este vamos a dejarle unos segundos presionado para que pegue muy bien y así con cada una de las pestañas si distribuimos suficientemente bien el silicón le damos unos segundos para que pegue queda excelente no se les va a despegar con nada yo sigo teniendo los adornos de mi baby shower intactos no se han despegado y todos los pegue así como lo están viendo ahorita con silicón caliente y vamos a poner o ir por la última pestañita yo le estoy dejando un par de segundos apretado así se ve por dentro y vamos a unir la última pestaña como se dan cuenta realmente el adorno que le puse de los diamantitos me sirvió para poder ocultar cualquier detalle o incluso si de pronto me llegaron a quedar huequitos este por eso sí les sugiero que lo decoren pero en realidad van a ver al final cómo queda de bonito y a pesar de que no le voy a poner decoración se ve muy bien este y la idea es continuar haciendo así como lo están viendo ahorita y y a partir de esta pestañita voy a pegar esta última que es la cuarta de manera que primero empezamos abajo y terminamos arriba del globito ahorita vamos a hacerlo al revés vamos a empezar a pegar las pestañas de arriba y hacia abajo entonces vamos a doblar bien las pestañas y en lugar de empezar de abajo hacia arriba lo vamos a hacer al revés va a ser mucho más fácil cerrarlo porque ahorita se empieza a complicar ya son cuatro y la misma fuerza del papel de que se está haciendo en ovalito nos impide de pronto poder trabajar de manera muy clara ahí de pronto me salgo un poco de la cámara pero trato de enseñárselos constantemente lo único que estoy haciendo es poner el silicón en la pestaña y fijarlo durante unos segundos lo mismo que habíamos venido haciendo lo único que lo empecé a hacer al revés porque como les digo ya cuesta un poco más de trabajo manipular el papel lo dejamos igual unos segundos y vamos a pegar la última pestañita de la quinta parte de la quinta parte del globo una vez que tenemos eso si se fijan ya solita se cierra ya está muy apretadito por decirlo de alguna manera entonces ahorita ya vamos a poner la última pestaña la última parte perdón y vamos a doblar todas las pestañas de una vez tanto las de un lado como las del otro y lo mismo vamos a empezar pegando de arriba hacia abajo así como están viendo estoy poniendo silicón en cada pestaña le voy quitando los excesos de los hilitos porque de pronto si se vuelve un poco complicado estar trabajando con tanto hilito de silicón ya saben que se pone un poco sucio de pronto pero la verdad es que no les prometo que no batallé tanto al final si es importante que vayan y que quiten que quiten todo para que no les estorbe y esa pestaña pues se pega a doble entonces ahorita ya terminamos el pegado de un lado y tenemos que empezar a pegar la del otro esta última es la que creo yo es más complicada aún así este es perfectamente bien pues es posible hacerlo vaya no es mayor complicación si hay que tener cuidado y sobre todo de darle la forma que no se meta más y dejarlo ahí unos segundos bien apretadito para que no se nos mueva y después pues hay que meterle el silicón porque ya no se puede ver la pestaña tal cual ya nada más se va metiendo y con nuestro dedo lo vamos empujando para que no se deforme nuestro globito y el papel que uso pues es papel de scrap es papel grueso para que así la forma quede bonita si ustedes lo hacen con un papel delgado cualquiera no se va a quedar porque y de hecho vean ahorita lo que estoy haciendo es sacarlo porque de pronto se aplasta de arriba y con las tijeras o con un palito se pueden ayudar para darle la forma en caso de que se necesite en mi caso si se hundió un poquito de un lado y ya quedó hay algunas huequitos que quedan aún así se ve muy bonito no queda para nada queda muy bien aún a pesar de que no tiene la cinta adhesiva con esos adornitos muy lindos que son como diamantitos o como perlitas ahí yo había pensado ponerle el listón en cada unión pero al final me decidí que no no le puse el listón yo creo que puede quedar muy bien pero me gustó mucho con las perlitas yo les recomiendo que las esas diamantitos o perlitas como les quieran llamar azules yo las compré en Michael's y de hecho estaban en oferta me sirvió para decorar un montón de cosas pero bueno en este caso yo acabo de decidir dejarlo sin las... este... sin el adorno de las uniones y aún así me gustó muchísimo el resultado me encantaron los colores el plateado con el azul me gustó mucho el juego que hizo y ahorita lo único que me falta es ponerle los palitos que sostienen la canastita con el globo vamos a necesitar cuatro palitos yo los corté más o menos de tres pulgadas y media cuatro tienen que estar exactamente igual y lo que voy a hacer es pegarlos en cada esquina de nuestra canasta la canasta del globo de aire no se pegan recto si se fijan les estoy dando una inclinación hacia afuera pero como el silicón pega muy fuerte y le refuerzo con una gotita aparte de que obviamente no se ve este... es importante que le den este ángulo porque como ven el globo no es recto entonces es importante que los palitos peguen también en la parte de arriba del globo entonces una vez que lo medí más o menos ya sé cuánto le voy a meter y entonces empiezo a pegarle le pongo silicón a los cuatro palitos en la parte de arriba así como están viendo trato de hacerlo todos a la misma altura yo lo hago como que a ojo le calculo y una vez que ya lo meto al globo le tengo que ir poniendo unos puntitos de silicón para reforzar pero como les digo no es nada complicado una porque los palitos son bastante delgados y la otra porque el silicón pega muy muy rápido estos adornos no necesariamente se van a parar solitos por ejemplo el que yo tengo hecho el que les estoy mostrando hecho ese lo tengo en el pastel de pañal en la parte de arriba si lo sostengo con algo y en el fotoboot por ejemplo lo pegué al fotoboot como si estuviera volando entonces este... si se tiene que ocupar soporte porque como es muy grande el globo y la canastita no tiene suficiente peso no se queda parada pero lo pueden utilizar para un montón de cosas para decorar queda muy muy lindo espero que les haya gustado mucho el resultado que compren su troquel y que se animen a hacer este detalle para baby shower yo lo utilicé para mi baby shower pero pues lo pueden utilizar para cualquier otro proyecto incluso para niña nada más le cambiamos los colores y puede ser para una fiesta infantil para lo que ustedes quieran yo decidí ahorita a la canastita del globito que acabamos de hacer ponerle una decoración adicional que son unas tiritas que me quedaron de... creo que de las invitaciones voy a utilizar este papel para decorar alrededor de la canasta del globo a ver si les gusta como queda el resultado voy a pegar con silicón todo alrededor y listo ahí podemos poner incluso un sticker le podemos poner el nombre puede ser un recuerdito incluso le podemos poner el nombre de nuestro bebé o el nombre del festejado o festejada se me antoja también por ejemplo para una fiesta infantil y bueno hay muchas maneras de utilizarlo se puede rellenar por ejemplo con dulces y se puede dar como un detallito hay mil formas de poder utilizar este globo de aire entonces espero que les haya gustado muchísimo este tutorial y que le den por favor like si les gustó que se suscriban al canal que le den a la campanita si les gusta este tipo de contenido voy a estar subiendo contenido navideño próximamente y gracias por su visita nos vemos pronto feliz scrap ¡Gracias por ver el video!